En este milagro del tiempo Sombriando mis sueños te vuelvo a encontrar Quemada de ausencia y recuerdos derramas mi sangre por verte nomás Quemada de ausencia y recuerdos derramas mi sangre por verte nomás Mi esencia es más que este canto es copla de lirio y sonrisa y color Tu alma un secreto que guardo muy dentro prendido de mi corazón Tu alma un secreto que guardo muy dentro prendido de mi corazón Hoy he vuelto a renacer y en tus ojos pude ver Mientras exista un encuentro seremos el fuego de aquella pasión Que mientras exista un encuentro seremos el fuego de aquella pasión Renazco prendido de tu alma Abriendo mis sueños buscando ser Dios Camino y me siguen tus pasos Envuelto en silencio llevando el amor Camino y me siguen tus pasos Envuelto en silencio llevando el amor Sonríe y eriza mis penas Remueves la tierra y detienes el sol Heridos de tanta injusticia Vivimos de inciertas promesas de Dios Heridos de tanta injusticia Vivimos de inciertas promesas de Dios Hoy he vuelto a renacer y en tus ojos pude ver Mientras exista un encuentro seremos el fuego de aquella pasión Que mientras exista un encuentro seremos el fuego de aquella pasión ¡Gracias! Gracias por ver el video.